muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó con mucho gusto también para vosotros voy a hacer una tirada para Acuario para las sensaciones de amor que tienen estos bueno, estos finales ya de mes y principios del otro que viene en camino deciros que muchas gracias por estar siempre aquí en el canal de Rosa de Jericó y también deciros que muchísimas gracias si os vais suscribiendo sobre todo por el tema de las tiradas, que es importantísimo, ya lo sabéis bueno, vamos a ver como están las energías amorosas, como están bueno, todo lo que compete al signo de Acuario en lo que son energías amorosas, lo que viene, lo que queda de atrás, en fin, estos amores, como digo yo, amores que no se han dejado que no se han finalizado no se han finiquitado por circunstancias, porque a lo mejor la pareja se ha roto, pero el sentimiento queda en el aire, ¿no? y no sabemos realmente que está pensando esa persona o que quisiera hacer con nosotros en materia de sentimientos vamos a ver, vamos a preguntarle con las cartas del iniciado del amor vamos a ver qué quieren decir en esta tirada para vosotros para los amigos de Acuario muchas gracias por estar aquí siempre os digo que os invito a suscribiros al canal siempre le dais a la campanita a la que pone todas ahí también y bueno espero que estéis todos muy bien y que vayan las cosas un pelín mejor de cómo van siempre, ¿no? pero siempre hay para adelante como digo yo muchísimas gracias os mando un beso muy fuerte a todos a todos en general me podría pasar todo el rato saludando en cada sitio que estáis en cada ciudad en cada país pero para mí estáis todos en el corazón así que daros por saludados todos ¿vale? vamos a ver vamos a cortar con vuestro permiso ¿qué número me pide? el 10 vamos a contar 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hoy he hecho el vídeo así con el móvil para ir probando porque como tengo un poco escacharrado el ordenador y a veces no me va muy bien pues voy a probar con el móvil vamos a ver bueno ahora os enseño las cartitas vamos a ver en principio el 6 de oros con el papa nos está hablando de que hay algunos que tenéis como ya una plenitud ¿vale? puede ser a lo mejor que en vuestra vida ya habéis conocido el amor o habéis conocido alguna pareja ya interesante pero eso queda con el pasado y ahora como que vivís más la plenitud de vuestra soledad sin imponerla o sea que decir una soledad pero sin tristeza una soledad que la queréis vivir vosotros a vuestra manera ¿vale? la carta del papa nos representa consejo también nos representa de que ha habido bastantes problemas en el amor para ti te has cruzado con personas que no han sido de tu misma energía o quizás sí pero con los años y con el tiempo se han ido pues eso yendo a otros cauces que no eran los apropiados en tu relación de amor en tu relación de familia y incluso ha habido separaciones ¿no? yo siempre digo que cuando dos personas se quieren juntar se juntan y cuando se quieren alejar también se alejan pero en este caso el seis de oros nos habla de que tú estás como ofreciendo ahora es como un ofrecimiento de decir yo quiero vivir en paz si llega el amor que llegue pero yo no estoy para sufrimientos o sea si vienes tienes que sumar si restas te vas a marchar o sea es un set de miro así que podrías tener tú ahora mismo ¿vale? con la carta del papa que nos habla mucho del consejo del hacer las cosas bien de no volver a cometer los errores del pasado de no dejarte llevar a veces por nuestro inconsciente de no quedarnos solos solas esta sociedad a veces es un poco pues un poco machacón en el sentido de que como que tienes que estar en pareja si no estás en pareja como que ya no estás en el curso de la sociedad ¿no? y esto también la carta del papa nos habla mucho de eso ¿no? de seguir tu ritmo de seguir tu historia tu vida ¿no? también nos habla de alguna persona que quizás de signo de Tauro signo de Virgo signo de Leo también Sagitario Virgo nos habla de una persona que tuvo una relación contigo ¿vale? y hoy por hoy te sigue las redes sociales te sigue lo que haces o sea no se ha descolgado de ti ¿vale? no se ha descolgado todavía de ti porque es una persona que en el fondo sí que te quiso lo que pasa que no pudo ser contigo por terceras personas es una persona que a lo mejor su voluntad no la pudo hacer porque no se sintió bien o porque lo que tenía alrededor no le estaba aconsejando bien dadas las circunstancias es una persona también inmadura porque si tú tienes que lidiar con una pareja y tienes que aconsejarte por otras personas si estás con ella o no estás con ella eso no funciona así ¿no? es una persona que también a la hora de la verdad cuando se vio cuando se vio con muchos sentimientos o que te estaba cogiendo muchos sentimientos a ti que te estaba queriendo que te estaba procurando mayores favores en tu vida en fin entonces le dio miedo ese cariño y dijo yo me retiro pues tengo mucho miedo me voy corriendo yo no quiero estar aquí pero luego se dio cuenta que su vida su día a día por circunstancias que le han pasado sigue necesitando de ti sigue necesitando de tu recuerdo de tu palabra y no lo tiene y no lo tiene y ahora vive como un poco enfadado contigo aunque no te lo demuestra porque claro no hay contacto yo veo contacto cero pero no te lo demuestra pero es una persona que todavía vive en el pasado y le gustaría que volvieras a subir en su presente lo que pasa es que yo la energía que tengo yo aquí de ti ahora mismo es esta happy feliz o sea como diciendo eso fue una parte del ciclo de mi vida del pasado de la era de acuario de un pasado y ahora estoy en otro ciclo que no tiene que ver nada esa sería esa explicación de esta carta luego también el cinco de espadas nos hace mucho pues eso el cinco de espadas son conflictos son dolores son amarres sentimentales y creencias de que contigo pan y cebolla y luego te das cuenta que con los años la gente cambia y no cumple su palabra o no cumple muchas cosas aquí también nos habla de eso de que el cinco de espadas te ha hecho a ti renunciar a veces pues a personas o a movimientos o a vidas por tener un hogar por tener por hacer las cosas bien por subir un hogar por trabajar de noche y de día para mantener tu casa tu familia y ves que la otra persona a la larga te ha defraudado porque tú has dado mucho pero esa persona no ha dado se conformaba o sea como tú dabas como tú hacías como tú llevabas la relación pues con eso era y cuando dejaste de dar en esa relación es cuando realmente te diste descuentar de que no había nada que estabas solo que estabas sola también es una mirada así también se puede mirar así la carta del nueve de copas es una carta que nos habla del pasado de los recuerdos de gente que fue maravillosamente buena o bueno contigo pero son personas que ya también te han tomado su curso y su vida también tú tienes mucha gente también en el recuerdo personas que te que te han hecho feliz en un momento de tu vida pero que lo vives como un recuerdo lo vives como una amistad como una amistad como entrañable pero ya no lo vives como un amor el amor ahora depende a mí me da la sensación que para algunos de vosotros no digo para todos pero para algunos de vosotros me da la sensación que hay algún acuario o algunos acuarios ya no están para cuidar a los demás están un poco para que lo cuiden a él o a ella es una sensación que me da también con estas cartas vamos a ver las siguientes el 8 de espadas y la torre nos habla pues de que ha habido muchas rupturas en tu caminar del amor en esta vida acuario ha habido muchas rupturas ha habido muchos altas y bajas también pero también hay momentos en la vida que te lo han puesto bastante difícil porque tú has querido arreglar situaciones arreglar cosas de tu pareja cosas que que tenías deseos de que eso se arreglara porque estabas enamorado o estabas ilusionado pero esta persona tampoco ha puesto mucho de su parte o sea quiere decir que no como que le damos un poco lo mismo aquí también ha habido pues faltas de respeto yo creo que aquí también acuario también le ha pasado por encima mucha gente en el sentido de no ha habido no ha habido respeto según como para acuario has estado en una relación y esta relación se ha ido al pique pero luego te has enterado que también es porque esta persona que estaba contigo también mantenía amoríos o amores o contacto con otra persona eso te hizo mucho daño a ti algunos de vosotros os hizo mucho daño porque en principio era como creías en esa persona y como alababas a esa persona como podía ser te lo podías creer de cualquier persona pero de esa persona de tu compañero o compañera de vida no te lo ibas a creer pero sí fue por lo que yo noto aquí la carta del ocho de espadas que ya se ha dado la vuelta a la cabeza como digo yo ya no hay confianza ya lo que era para ti alguien especial se ha vuelto un monstruo no lo conoces o no la conocías ya en ese momento porque no y todo eso pues creas que no te has mermado en la vida un poco para iniciar una relación de ese punto te has mermado también vamos a ver ¿qué más quieren decir las cartas para ti? si pensamos en el futuro o lo que te viene a ti en el futuro en el amor vamos a ver la carta del mago y la carta de la estrella nos está hablando de que todo está en tus manos yo no puedo decirte que no vas a tú te vas a a negar a ser feliz o a decir yo no quiero pareja ya nunca más o depende hay gente por ejemplo de acuario que tiene una edad más o menos tampoco es que ningún acuario es mayor también tengo que decirlo ningún acuario es mayor porque aunque tengas 50, 60, 80 años y seas acuario sigues siendo un niño y una niña porque acuario dicen ah es que has hecho un pacto con el diablo no por Dios por el diablo no pero sí que te va a costar envejecer te va a costar mucho envejecer nunca se sabrá realmente la edad que tienes eres acuario y entonces eres un ser de luz entonces eso pues se despista un poco a la gente también ¿no? ¿qué quiere decir con la carta del mago y con la estrella? de que tú no es que renuncies al amor tú eres amor universal tú puedes querer a los niños puedes querer a los animales puedes querer la tierra puedes querer muchas cosas ¿no? o sea cada uno en su sitio y en su momento ¿no? pero lo que es volver a convivir con una persona como tú tenías como una base como pensamiento lo que era convivir y todo esto te va a costar mucho hasta el punto de decirte que no lo veo al menos en el futuro cara al futuro no lo veo si no es una cosa muy consolidada y muy que tú te lo creas ¿vale? porque a base de desconfianzas tú también has ido haciendo una base como muy solo o muy sola entonces ¿qué pasa? que te has hecho la vida a tu manera y compartirla con otra persona pues se te haría difícil también la verdad entonces no es como tendría que ser una cosa muy especial para ti una cosa que sea auténtico y que no te implique nada de libertad que no te vaya a coaccionar en libertad no te vaya a pisar tus pasos en fin es muy difícil que tú me encuentres o tú porque todo el mundo tiende a querer gobernar la vida de la otra persona hay muy poquita gente que no pero hay gente que sí que le gusta gobernar se cree ya en una relación se cree con derechos y eso ahí está el fracaso de muchas relaciones también el 7 de oro nos habla de eso de que tú estás buscando tu camino ahora mismo tú estás buscando tu camino tu camino más económico la verdad yo lo veo que a veces en otras tiradas lo veo veo muchas cosas en las cartas y también en pensamientos que me vienen para vosotros y también incluso para mí lo que pasa que yo no soy persona de yo no me miro por decirlo así no quiero coaccionarme ni quiero quiero que vengan las cosas y si las puedo solucionar o pararlas las paro pero yo veo que tú vas por un camino de decir yo voy por lo mío no vas mirando no es que estés triste ni estés enfadado simplemente estás en una línea de decir yo ahora mi objetivo es ganar dinero o procurar empezar a trabajar en algún sitio porque me está haciendo falta el dinero porque la economía hasta ahora lo iba sacando de aquí poniendo de allí pero llega un momento que todo está tan caro todo sube tanto entonces ¿qué pasa? que me hace falta trabajar entonces yo te veo ahora eso trabajar por eso me sale la carta del 3 de oros que siempre cuando digo la carta del 3 de oros es la gracia no son las 3 gracias que es dicen la suerte la suerte del 3 de oros es que tú vas a conocer un grupo de personas es que tú te vas a relacionar con unas personas que te van a ayudar a ganar dinero que te van a ayudar a procurar un trabajo sea pequeño sea grande pero te va a ir mejor a la economía y en eso estás también ¿vale? también te tengo que decir una cosa porque hay a veces en comentarios a cual yo voy a dejarlo aquí si os parece a veces en comentarios yo leo los comentarios y a veces pues os doy el corazón como que estoy ahí ¿no? pero a veces me gustaría decir muchas cosas lo que pasa que yo para escribir soy muy torpe la verdad y soy mucho de hablar lo que pasa que bueno yo siempre digo que la magia es un lado y la vida es otro ¿vale? yo podré decirte yo yo que me dedico a esto yo te podré decir que hay un 50% de clarividencia en toda tu vida y hay un 50% que lo tienes que hacer tú cuando hay personas que me dicen Rosa es que tú hablaste el otro día en un vídeo de que Acuario le iba a ir la economía mucho mejor sí que iba a ir mucho mejor ah pues de momento no ha llegado nada ¿y tú qué has hecho en la economía? ¿entendéis? el 50% cuando yo hablo de los 50% lo hablo en Los Ángeles pero también en la astrología y también en la cartomancia o sea el 50% te viene del cielo del universo de donde tú quieras la suerte que te viene para ti por destino ¿vale? pero el otro 50% lo tienes que hacer tú tú tienes que buscar las maneras el dinero sirve para alimentarte para para atenderte por decirlo así y tienes que buscarte las herramientas para que tú puedas llegar a eso luego que llegues o no llegues es ahí la suerte es ahí la magia que vendrá para ti ¿vale? pero tú tienes que iniciar el camino no puedes esperar que todo caiga del cielo o sea tú no le puedes decir al cielo dame pan dame comida dame trabajo y yo estoy sentado en una silla mirando alrededor sin hacer nada no todo es una cadena el 50% tiene que ser de la persona humana que está aquí en la tierra y el otro 50% es del cielo es de las estrellas es del universo y de la magia en sí que tienes tú a tu alrededor ¿vale? o sea es una cosa así o sea y tú me dirás sí Rosa pero es que yo estoy probando y no me sale nada bueno ¿quién ha dicho que las personas a la primera salen las cosas? ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿cuántas veces nos hemos respetido? ¿cuántas veces hemos ido a un sitio a decir es que por este agujerito entra la bola tú has ido y no entra la bola vas otra vez no entra la bola otra vez otra vez y tantas veces como haga falta y tantas veces como haga falta hasta que entre la bola cuando entra la bola entra todo ya pero hay que tener paciencia si a la medida si a la medida de cambio tiramos la toalla no en esta vida no es nada fácil pero hemos venido a vivir a ser felices a trabajar en lo que podemos y en lo que queremos pero sobre todo con respeto y con mucho amor que de aquí no nos vamos a llevar nada eso ya lo sabemos nosotros pero cuando estemos al menos no vivamos simplemente de decir bueno lo que venga venga no hay que pensar también dicho por el comentario este que no puede explayarme porque yo no soy mucho de escribir pero que y te mando un beso muy grande ¿vale? también te lo digo el 50% lo haces tú el 50% lo hago yo y el 50% lo hace el cielo las estrellas y el universo ¿vale? vamos a ver vamos a preguntarle a las cartas ¿qué tiene? que venir en el amor para ti en este invierno porque ya contar que el verano aquí es agosto como en cualquier sitio me parece ¿no? aquí hace mucha calor pero mucha calor de verdad he tenido que poner el aire porque si no es imposible de sacarme de sacarme el recogido porque y aún así me he cortado el pelo porque es imposible no podía estar por el pelo y aparte que como estuve también malita y no pude estar por mi persona de peluquería y tal dije pues me la corto a ver ¿qué quiere decir? ¿qué quiere venir para ti? de acuario vamos el día de abasto nos habla de que tú tienes buenas intenciones para encontrar una pareja pero también te digo que son personas que habrá personas que encontrarás al principio del invierno otoño octubre más o menos que son enredosas que son personas que te van a dar problemas al final parecen muy bien pero luego van pasando cosas que si se ha quedado sin trabajo que si tiene alguien enfermo que si no o sea en vez de tú lo que necesitas es una persona que te colme de alegría de satisfacción de quedar contigo de salir de pasarlo bien sin más o sea tú ya tienes problemas tú ya tienes tus cosas si a duras penas estás conociendo a la persona y ya te carga con todo eso no no esa persona lo que pasa es que se siente solo y quiere que le ayudes que le hables que lo animes pero no te da nada a ti tú no puedes llegar a una relación y decir Ale no tiene que ser 50 por 50 tú no tú no puedes estar siempre esperando solucionar en la vida a alguien y menos cuando estás conociendo a una persona que esa persona también te debe decir bueno pues si yo tengo problemas esta chica o este chico también tiene problemas y lo mismo esta persona no tiene ganas de escucharme a mí porque a lo mejor viene enfadado del trabajo o le ha pasado algo o le duele la espalda porque no le pregunto es que el egoísmo es pues sí te va a llegar una persona bastante egoísta también te lo tengo que decir no quería detrás pero te lo tengo que decir para algunos no para todos para algunos qué calor qué calor hace qué calor hace yo sé que está la idea el puesto acuario la fuerza la fuerza de tu corazón tú tienes mucha fuerza corazón mío tú tienes mucha fuerza si tú quieres enamorarte te vas a enamorar yo sé que tú te vas a enamorar este invierno sé que te vas a enamorar y mira que no quieres pero te vas a enamorar porque vas a encontrar una persona muy linda que como que no vas a contar con el beneplácito como se dice el beneplácito de tu familia de tus amistades hasta de tus hijos porque es una persona a lo mejor pues bueno diferente vamos a llamarle diferente ¿vale? y tú no tienes ningún problema con que sea diferente o que sea o que viva lejos de ti o que tenga otro acento ¿vale? pero tú sabes que hay muchos ¿cómo se dice? prejuicios y cosas de estas ¿no? eso te va a hacer que te des cuenta más de que tienes que ir más a lo tuyo eso te va a dar cuenta de que siempre has tenido que ir a lo tuyo pero tú también has sido un poco familiar y por no sobre todo tus hijos tu familia lo más interno ¿no? lo que tú tienes pero también te digo que también estamos hablando de una mujer de un hombre de Acuario que está separado de hace mucho tiempo ¿vale? que ha tenido varias relaciones pero una de ellas sería este invierno ¿vale? que es una persona de fuera fuera de donde tú vives y tiene otro acento habla igual que tú pero tiene como otro acento ¿vale? pero es una persona muy quizás a lo mejor muy misteriosa y eso te va a gustar también eso te va a gustar mirad si vais a conocer gente ¿no? el mundo el mundo y el dos de oros bueno aquí es más bien pasional aquí es para algunos de vosotros que sí conoceréis gente como ya antes de la vida más o menos pero conoceréis gente como muy pasional de tener encuentros muy apasionados y vivir un poco eso incluso te diría que hay algunos de vosotros que sabéis que esta persona ya tiene pareja ¿vale? y entonces vivís un poco como la clandestinos una relación clandestina tú te vas a sentir por momentos solo sola es decir ¿por qué no me presenta nadie? ¿por qué siempre tenemos que ir a sitios solos? y sitios que no hay casi nadie y esto va a llegar un momento que tú aunque esta persona te ha dicho que lo va a solucionar y tal y cual yo veo aquí una salida de ti de esta relación yo sí que lo veo también Acuari lo voy a dejar aquí corazón yo creo que te he hablado un poquito de lo que son las energías del amor de lo que yo veo para ti ¿vale? porque esto es lo que veo así a cara de futuro futuro otoño invierno para vosotros pero yo veo que hay mucha gente de Acuario que sí que se va a enamorar que va a volver a tener una relación incluso esas personas que llevan mucho tiempo solas y esas personas que a lo mejor dicen yo, bueno, yo yo no ¿cómo voy a poner yo ahora? yo, nada que tengo yo, sí, hombre estoy yo para amores no sé qué o cosas así o sea pues van a ser las primeras o sea también te lo digo no es por la edad es simplemente lo que tú tengas en ese momento de vida lo que tú quieras hacer en ese momento de vida tú puedes tener un mal momento o un momento pero si estás bien con esa persona pues estás bien ¿vale? y yo creo que más bien no son amores de decir como novios o relaciones muy así yo lo veo más bien son amistades ¿vale? que se convierten en algo especial pero tampoco te puedo decir que hoy por eso aún tu pareja ¿vale? si pienso en los de Acuario que tienen pareja hoy en día hay muchos que están casados que tienen críos pequeños que están más o menos bien hay otros que ya se han separado aquí hubo una primera ¿vale? sí, sí hace como unos 10 o 11 años sí 11 años sí me separé de un leo y bueno y vivo mi vida o sea quiero decir que y fui muy feliz y construí mi hogar y mi familia pero es lo que decimos que he conocido otras personas pero ya no es no es eso no es entonces habrá gente así con esta con esta vertiente de decir estamos separados y divorciados hace mucho tiempo yo no tengo pareja como se dice formal pero sí que te voy a tener una persona especial que me va a dar un cariño me va a dar un respeto va a estar conmigo cuando realmente me haga falta y es una persona que no me pide no me exige pero siempre está a mi lado esas personas las vas a conocer si tienen la suerte de conocerlas cuéntamelo ¿vale? o si yo tengo la suerte de conocerlo también o sí ¿por qué no? pero si yo veo más bien el mundo de Acuario amistad algo especial ¿vale? pero no me no veo lo típico de sin embargo también veo eso veo familias de Acuario que ya llevan tiempo y no los veo mal la verdad es que no los veo mal muchas luchas también ¿vale? porque hay muchas desconfianzas a veces en la en la pareja de Acuario hay muchas desconfianzas porque bueno Acuario a veces tiende a ser un poquito pues algo que ve raro lo que sea y en vez de decirlo se pone a llorar se pone triste porque piensa que a lo mejor ya no está cógecelos coge pelusilla o de lo que sea y esos serían los problemas más gordos que pueden tener luego la economía pero bueno que no los veo mal no los veo mal la verdad es que no y hay otros pues bueno que están a matacuchillo también hay que decirlo pero que si no se han separado es porque realmente pues no quieren dar el paso o no se ven fuertes porque yo también noto a veces ese de Acuario hay parejas que sobre todo la mujer Acuario noto que está a lo mejor en alguna relación o ha estado en alguna relación bastante peliaguda por decirlo así o sea que ahí ya no había nada que hacer y sin embargo están ahí eso ya es la decisión de cada uno a mi concierto de Rosa de Jericó os mando un besito muy grande espero que os haya gustado este vídeo que ha sido un poco improvisado yo aquí en mi casita con las cartas espero que te haya gustado y sobre todo te mando un beso muy grande y vamos mirando las mancias ¿verdad? muchas gracias